Y bueno, hoy también es cumpleaños de otra supermujer rocker hermosa, Sonia Cristina Linwood, quien es vocalista de la banda Kurt Ehr. Y inició su carrera en los 60 como cantante de apoyo para Elton John y varios artistas más, y después también sacó discos solistas como Songs from the Acid Folk. Además participó en la película Rocky Horror Picture Show, y es un amante de la moda sostenible, tiene un estilo bastante fachero para vestir, lo cual en este perfil amamos porque también hacemos ropa y amamos la moda, y además ha participado en varios proyectos a favor de la conservación del medio ambiente.